Siempre se va a pasarle la maquina al lado contrario del cabello, puede que la maquina corte bien, puede agarrar bien el pelo y con un racudidor de estos puede racudir bien Tiene que ser un tronco de agua, puede que sea un tronco de agua, puede que sea un tronco de agua a ver si nos hay que poner más lejos que se vea y es bien que esa es la guía número uno y 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 normalmente a los no es bueno marcar muy mucho la gente porque los 34 días efe y 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 para que quede bien rapado el cabello queda casi como que fuera canador de él y 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 Cuando uno pone esta palanquita hacia arriba, es la cero y medio, y así es la cero. Ya con la cero ahorrando la raya del todo. Cuando uno pone esta palanquita hacia arriba, es la cero y medio, y así es la cero. Cuando uno pone esta palanquita hacia arriba, es la cero y medio, y así es la cero. Cuando uno pone esta palanquita hacia arriba, es la cero y medio, y así es la cero. Para uno borrar la raya que sea, tiene que hacer de manejar esta palanca. Y no sabe manejar esta palanquita y jugar con ella, es muy difícil borrar la raya. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos a aquel lado, a este lado, a hacerlo acá. Vamos a empezar con la cero y medio, cero y medio. Si el video no se ve muy bien, es porque esto lo estoy grabando de noche y de hecho lo estoy grabando en la casa. Para ir borrando esta rayita que de pronto en la cámara no se ve, hay que ir jugando con la palanquita esta. Gracias. 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 Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo que mandar a la facción de estudiar que mandaste hace como mil años. Al menos de mil años, vamos a ver. ¿Sí? Esto va a maravilloso. ¿No? ¿Y ya empezó a hacer otra vez? Creo que es otra vez. Es a los cincuenta años. Todavía no. Pero aquí ya se ha llegado. Ah, yo tengo un problema. Si es que no quiero. No, 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 no. Esa es un problema. Es que hable. Un día. No, no, no. No, no, no. No, no. Tiene que poner mucho cuidado con la barbera porque la barbera corta bastante y le hace muy duro y uno lo puede cortar. Bueno, es la vuelta, es el de acá, como queda. Listo. Bien. Bien.